Así me engañaron y quitaron dinero de mis cheques trabajando en un hotel en Estados Unidos Hoy te vengo a contar mi experiencia por la cual tendrías que tener mucho cuidado si decidís trabajar para un hotel en Estados Unidos Ya que en este país hay gente muy pero muy aprovechada, sobre todo con la comunidad latina Y esto pasa porque mucha gente suele asumir que todos los latinos no tenemos papeles y que no podemos hacer nada al respecto y que los derechos para nosotros no funcionan Pero hoy te vengo a contar como los derechos si funcionan y como en mi experiencia terminé perdiendo dinero y como literalmente me terminaron robando dinero de mis cheques en un hotel en el que estuve trabajando recientemente Nos encontramos ahora mismo en la zona hotelera y me vine a parar enfrente de un hotel solamente como para darle ambientación al video Este hotel en el que estoy parado al frente realmente no tiene nada que ver con el asunto Pero para que se den una idea, conseguí un trabajo en este hotel en un momento en el que realmente necesitaba Tenía ya de por sí un trabajo en Walmart pero necesitaba tener un trabajo de segundo tiempo y necesitaba conseguirlo lo más rápido posible Esto fue un mes antes de que nazca mi hijo Entonces aplico para trabajar en este hotel un día lunes El trabajo para el que yo apliqué era conducir la camioneta llevando y trayendo pasajeros del aeropuerto Algo que me sorprendió es que en este hotel me contrataron inmediatamente Ese mismo día que apliqué para el trabajo el día lunes me llaman y me dicen Oye puedes venir para una entrevista de trabajo mañana mismo Le dije claro que sí, mañana mismo ahí estoy Al día siguiente voy a la entrevista de trabajo, me hacen firmar los papeles de que ya estoy contratado Y me dicen mañana mismo empiezas En tan solamente dos días ya había conseguido trabajo, ya tenía horario para empezar y todo Y muchas veces cuando en un trabajo te contratan tan pero tan rápido Eso es una alerta roja, eso es una señal por la que tendríamos que cuestionarnos ¿Qué está pasando aquí? La última vez que me había pasado algo así fue en Argentina Donde de por sí no es fácil conseguir trabajo En el que apliqué para un trabajo de vendedor de auto Me contrataron así y resultó terminar siendo toda una estafa En la que ellos querían que yo venda autos que ni siquiera existían Así que sí, me contratan en este hotel sumamente rápido Empiezo a trabajar y a los pocos días de entrar a trabajar Empiezo a escuchar ciertas cositas que me empiezan a ser señales rojas Primero y principal, toda la gente ya sean morenos, ya sean gente blancos estadounidenses Que estaban trabajando en este hotel amaban el trabajo Pero la gente que no lo amaba tanto eran los latinos Que se quejaban de que le estaban quitando demasiados impuestos de cada cheque Esto automáticamente para mí fue una señal muy pero que muy grande Fue algo que me dije, ok, tienes que tener cuidado Entonces me empecé a ser amigo, empecé a crear como cierta confianza Entre la gente con la que trabajaba Y de pronto los morenos, la gente que estaba trabajando ahí en el hotel Empiezan a hablar del dueño de este hotel Resulta que el dueño de este hotel era una persona que ya de por sí Había tenido problemas en el pasado con el IRS Con esta organización que se dedica a recolectar los impuestos en Estados Unidos Y de hecho tenía actualmente una demanda en contra de él por lavado de dinero A todo esto yo ya venía contando mis horas Yo siempre que empiezo en un trabajo nuevo Aunque sean los primeros dos a cuatro cheques Me aseguro de que me estén pagando como es Me aseguro de contar cada hora Me aseguro de calcular yo mismo a ver cuánto me están sacando de impuestos Y de esta manera me doy cuenta si son honestos Y también sé que me puedo esperar en el futuro Si en un futuro yo trabajé 10 horas Y me pagaron a 100 dólares Y yo sé que me descuentan 20% de impuestos Puedo esperar que mi cheque va a ser de 80 dólares Y al yo saber cuánto voy a ganar Puedo planificar mi futuro de mejor manera, ¿no? Entonces empiezo a coleccionar estas alertas rojas De lo que la gente me estaba contando Y llega el día del primer cheque ¿Qué pasa? Que para este primer cheque Se estaban medio que rehusando a no darme un cheque físico Porque al darme un cheque físico En este país, detrás del cheque Viene un papel que se llama un pay stop Que es un papel en el que te dicen a detalle Cuánto dinero ellos le están dando al IRS Te dicen a detalle cuánto te están pagando por hora Cómo ellos llegaron a la conclusión De que ese cheque era el dinero que a ti te debían Ellos me insistían de que era mucho mejor hacerlo por direct deposit Depósito directo en mi cuenta de banco Y que a veces los cheques se demoraban Y que me iban a empezar a pagar tarde Si es que yo aceptaba los cheques en papeles Como que me empezaron a poner muchos peros Así que dije, ¿por qué no? Acepto directamente el depósito directo en mi cuenta Sé exactamente cuándo el cheque va a llegar Y en este momento realmente necesitaba el dinero Entonces dije, sí, hagamos depósito directo a mi cuenta de banco Y entonces llega el día de recibir mi primer depósito directo Me pongo a hacer cuentas Las horas que yo había trabajado Los días que yo había trabajado Yo tenía absolutamente todo anotado Me pongo a sacar los cálculos Y me doy cuenta con que me estaba faltando El 40% del cheque Quiere decir que ellos estaban sacando El 40% de mi cheque Y supuestamente estaban pagando impuestos Realmente me pareció un tanto excesivo Jamás en mi vida me había pasado Tener que pagar 40% de impuestos Directamente deducidos del cheque en Estados Unidos La gran mayoría de veces Te sacaban solamente el 20% Y muchas veces incluso ellos sacándote el 20% A fin de año Terminaban devolviéndote un poquito de dinero y todo Llegué en su momento a preguntarle a unas que otras personas Y decir Ey, es bastante 40% de impuestos ¿No te parece? Y mucha gente me dijeron Si, ellos prefieren sacar impuestos de más Y luego a fin de año De todos modos Vas a recibir el dinero de regreso Pero si tú quieres Puedes firmar otros papeles Para que te descuenten menos y tal Y ese primer cheque dije Lo voy a dejar pasar O sea, yo ya al menos sé Cuánto me están descontando de impuestos Ya el próximo cheque puedo esperarme Que me van a descontar el 40% Entonces ya puedo empezar a hacer planes ¿Qué pasa? Que llega el próximo cheque Y me doy cuenta con que ahora No falta el 40% de impuestos Falta como el 55% de impuestos O sea, el 55% de mi cheque Más de la mitad de todo mi dinero Que yo había generado Se había ido para pagar impuestos Si les soy completamente honesto Esto me pareció sumamente raro Porque en Estados Unidos Y no sé realmente cómo será el resto del mundo Pero en Estados Unidos Te descuentan siempre la misma cantidad Por impuestos Si te van a descontar impuestos Directamente de tu cheque Te descuentan exactamente La misma cantidad No te pueden descontar 40% un cheque Y al próximo cheque 55% Ya no solamente las cantidades Que me estaban descontando de impuestos Eran ridículas Sino que las estaban cambiando O sea que yo no podía Más o menos planificar Cuánto dinero iba a ganar Esta vez decidido a renunciar Y decidido a hacer justicia Agarré mi cheque O sea, agarré mi aplicación del banco No tenía el cheque en papel No tenía mi paystop No sabía nada Cómo ellos habían llegado a esa conclusión Y fui directamente a hablar con mi jefa Y le dije ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? En este momento estaba literalmente listo para renunciar Listo para dejarlo todo Porque no me gustaba Que me estén viendo la cara de tonto Y que me estén robando dinero Apenas llego Entro a la oficina A hablar con mi jefa Todo enojado Y le digo Oye, sobre mi cheque Y me dice Sí, ya sé Me dice Yo le digo ¿Qué sabes? Me dice Está mal Me dice Está incorrecto Digo Ok Bueno ¿Por qué está incorrecto? Le digo yo O sea Y me dice No, es que pasa que mi jefe O sea, el dueño del hotel Es un tonto Que no sabe hacer los cheques bien Y cometió un error Y sin querer te descontó un poco de más Ahora te voy a escribir otro cheque Y te vamos a dar el dinero que te falta Ok, ok Habrá sido un error Te la voy a dejar pasar Fue un error de una vez Me dieron mi cheque ¿Y qué pasa? El problema sigue Porque después de que me dan mi cheque Saco nuevamente todos los cálculos Y lo único que me habían descontado por impuestos No era 40% No era 55% Era 10% Lo que literalmente me pareció muy pero muy raro ¿Por qué ahora pasaste de primer cheque a descontarme 40%? Cometiste un error y me descontaste 55% Y ahora me estás descontando 10% Eso no se puede No te pueden cambiar el cheque O la cantidad que descuentan para impuestos Así como así Esta vez ya estaba un poquito menos decidido a reclamar Siendo que ellos habían admitido que era un error De ellos Y siendo que esta vez me estaban dando dinero de más Entonces decidí quedarme calladito a la boca Y no decir nada Hasta que el próximo cheque Vuelve a pasar el mismo problema Llegado a este punto yo ya había cobrado dos cheques Ya había pasado un mes Me tuve que ir a México al nacimiento de mi hijo Y esperaba que directamente me llegue el depósito directo a la cuenta de banco Saqué los cálculos de cuánto me tenían que pagar Asumiendo que ahora lo de los impuestos era el 10% esta vez Y cuando estoy en México Me llega el cheque Y me faltan 20 dólares Me faltan literalmente para yo llegar A que me descuenten solo el 10% de impuestos Después de contar todas las horas que había trabajado y todo Me faltan 20 dólares Yo en este momento pensé Sabes que no voy ni siquiera a responder Ya no voy a volver a trabajar a ese lugar Se pueden quedar sus 20 dólares No pasa nada Pero a los días después de este último cheque Me llega un email de mi ex jefa O bueno jefa todavía en su momento Diciéndome de que había cometido otro error Y de que mi cheque estaba mal Lo que yo ya sabía Porque me faltaban 20 dólares Entonces viendo de que habían vuelto a reconocer su error De que al menos tenían la intención de hacerse cargo Ya que me dijeron que me iban a hacer otro depósito Para recompensar por lo que faltaba de este cheque Y yo dije claro que si No hay problema Muchas gracias Entonces cuando regrese a Estados Unidos Probablemente vuelva a trabajar con vos Acá es cuando la cosa se puso rara A un nivel en el que yo no entiendo Porque en lugar de llegarme a mi cuenta de banco Los 20 dólares que faltaban Me terminaron llegando a mi cuenta de banco Como 275 de dólares Realmente no sé si fue un error En el que ellos escribieron el cheque mal O lo que sea Pero le envié un email a mi jefa Le dije hey creo que me dieron un poco de más Esta vez porque ya era mucho dinero de más Y ya no había forma en la que yo podía sacar los números Para que esa era la cantidad de dinero Ella me dice que esos son los números Que su jefe le había mandado Y que estaba bien Entonces como que medio me rendí De sacar las cuentas Dije ok me dieron un poco de dinero de más No entiendo nada Lo voy a dejar pasar Probablemente cuando regrese a Estados Unidos Ni siquiera trabaje con ellos De todos modos Entonces llega finalmente el día En el que regreso a Estados Unidos Decido volver a trabajar a este hotel Volver a trabajar en Walmart Decido como volver a mi rutina Que me estaba funcionando bastante bien Antes de irme Para tratar de hacer dinero rápido Acá cuando empiezo a trabajar Llega el momento de otro cheque más Y obviamente Como ya se lo hubieran imaginado El cheque sigue estando mal Sigue habiendo un error Y me vuelven a pedir perdón Y me vuelven a decir Que cometieron errores Ahí es cuando yo me enojé Y le dije a mi jefa Tu jefe El dueño de este hotel Es un tonto Porque no sabe Hacer un cheque O sea Es el dueño de un hotel Es el encargado De hacer los cheques De todo el mundo Y el man no sabe hacer un cheque Se equivoca Cada maldita vez Esta vez llegué al punto En el que dije Mira ni siquiera voy a sacar cuentas Nada Terminé renunciando Renunciando de este hotel A los pocos días O sea Ellos me habían llamado Para que vaya a trabajar Directamente no fui Les llamé Les dije Mira no voy a volver No me sentía cómodo Con el no tener control Ni siquiera poder calcular Cuánto dinero iba a ganar Sin importar las horas Que yo trabaje Y les pedí un paystop Les pedí el papel Que te dice Cómo ellos reducieron Tu salario anual Y cuánto le pagaron Al gobierno de los Estados Unidos Por impuestos Y todo lo demás Y me doy cuenta De que Después de todas estas vueltas En el paystop Que sería mi única prueba De todo lo que pasó En el paystop Dice De que ellos Le dieron 0 dólares Al gobierno de los Estados Unidos 0 dólares Y como ellos son los que controlan Todos los papeleríos Yo realmente no tengo forma De comprobar Las horas que trabajé Yo no tengo forma De comprobar Que ellos me descontaron Nada de dinero Para el gobierno De los Estados Unidos No tengo forma De comprobar La vez que me descontaron 40% de mi cheque Ni que después me descontaron 55% Ni 10% Ni nada No tengo forma De comprobar Absolutamente Nada Pero básicamente Todo ese dinero Que ellos me habían descontado Al principio Ese dinero Literalmente lo perdí Y siento que la vez Esa en la que me dieron De más Cuando me tendrían Que haber dado 20 dólares Fue simplemente Como para que yo Deje de sacar Mis cálculos Porque les estaba Empezando a incomodar Así que si Mi gente querida Tengan mucho cuidado Si es que van a trabajar Para un hotel En Estados Unidos Los dueños De estos hoteles Son gente Que no siempre Tiene las mejores Intenciones Especialmente siendo Latinos La gente va a asumir Esta persona No tiene papeles Esta persona Viene a trabajar Y no se va a poner A sacar cuentas Ni cálculos Solo viene Y trabaja duro Y no hace preguntas Y no molesta Porque no tienen derechos En este país Hay gente que piensa De esa manera Y eso está Completamente equivocado Si tenemos derechos En este país Tengas o no tengas papeles Tienes derechos En este país Al vivir en este país Al trabajar en este país Y al pagar tus impuestos Tienes derechos Entonces No te dejes engañar No te dejes traicionar Por ningún hotel Por ningún trabajo No te dejes meter presión Y si alguna persona Te llega a amenazar O se abusan de ti En el trabajo Amenazándote Por el hecho De que no tienes papeles Puedes demandarlos Llamar a la policía Y con ese caso Te van a dar papeles Hay una visa En la que literalmente Si te abusan en el trabajo Si te abusan en algún lado Si alguien comete Un crimen en contra tuya Ya sea que tu jefe Te abusa Que te roba dinero Ya sea que alguien Te roba en la calle O te pega en la calle Hay una visa Con la que te pueden dar papeles Si alguna de estas situaciones Te está pasando En este momento No tengas miedo En hablar No tengas miedo En defenderte Porque tengas o no papeles Tienes derecho En este país Pero si mi gente querida Esa era una mini historia Que les quería compartir Para que se dean Un poco cuenta De que en este país También pasan cosas De este estilo Y que no todo es Colores de rosa Ni nada por el estilo Vuelvo a recalcar Este hotel Que está atrás mío No tiene absolutamente Nada que ver Con esta historia Que les acabo de contar No quiero ir al hotel Donde si pasó esto Porque no quiero Comerme una demanda Estean alerta Estean pilas No se dejen engañar Saquen las cuentas De cuánto están ganando Saquen las cuentas De cuántas horas trabajan Y de cuántos impuestos Le deberían estar descontando No importa Donde trabajen Porque esta cadena Era una cadena De hoteles Holiday Inn Que es una marca Súper, súper, súper Grande y famosa De hoteles Y aún así Los dueños De estos hoteles Andan haciendo cosas Bastante, bastante Turbias Así que Eso fue todo por ahora Mi gente querida Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado Este video Ya saben Comenten Compartan Suscríbanse Y seguime Para más videos así Arroba A lo croto En todas las redes